Mujer Mujer porque tú te vas sabiendo que yo te quiero Y me dejaste solito sufriendo este desespero El cuarto donde dormíamos, el chinchorro el mosquitero Por ahí ya no se ve nada y hasta el jardín las flores se le cayeron Me envuelve la soledad y en mi cabeza deliran mis pensamientos Mi rancho quedó vacío esperando tu regreso Porque desde que te fuiste me mata un guayabo lento Me la paso en las cantinas solo bebiendo y bebiendo A ver si puedo olvidar la mujer bonita pero he intentado y no puedo Porque entre más tomo y tomo entre las copas solo le miro el reflejo Mujer porque tú te vas sabiendo que yo te quiero En la billetera para mí ha sido un tormento Cuando estoy desesperado la miro con mucho aprecio Me acuerdo de sus caricias y de nuestro juramento Donde juramos amarnos y ser felices cumpliendo los mandamientos Pero como es el destino que nuestro amor se perdió en tan corto tiempo Yo sé que ya no me quieres y que nunca pudo hacerlo Un día tendrás que llorar en la hora de mi sepelio Tendrás que llorar bastante hasta desahogar su pecho Dios quiera que la perdone mujer bonita por el mal que tú me has hecho Dios quiera que la perdone verdad mi vida porque lo hecho está hecho So, Dios quiera que la perdone mujer bonita por el mal que tú me has hecho Gracias por ver el video.